Hoy en el restaurante El Mirador se realizó el reconocimiento de la Municipalidad de Chancay, la UGEL número 10 y el Ministerio de Salud a los kioscos escolares y escuelas ecoeficientes. Estuvieron el doctor Gary Poema, director del hospital, el director de la UGEL número 10, el licenciado Agustín Bravo García, el regidor Jorge Cerda, presidente de la Comisión Ambiental Municipal, y la señora Ana María Paredes de Zurita, al igual que el doctor Luis Caro, director del hospital de Guaral. Intervinieron en el uso de la palabra el doctor Luis Caro. El director de la red de Guaral, para mí realmente esto es un honor poder estar en esta reunión, donde una vez más somos testigos de trabajo que se viene haciendo de forma conjunta y esta vez tocó el momento, Municipalidad de Chancay, juntamente con Hospital de Chancay y el sector de Educación y Salud, una vez más, en coordinación con la Municipalidad, están logrando un resultado bastante importante, si bien es cierto, nos hemos abocado a la tarea de lo que es el medio ambiente. Y la señora Ana María Paredes de Zurita. Todos los profesores que están acá, saben de lo que le hemos acompañado a cada uno de ustedes en sus centros educativos. Cada uno de ustedes también sé que tiene muchas necesidades, pero nunca me voy a olvidar en mi vida que en estos cinco años, la región no haya invertido ni un sol en los centros educativos. En aulas, cercos, servicios higiénicos, mobiliario, equipamiento, desarrollo de capacidades de nuestros profesores. Nosotros, como gobierno local, hemos hecho un gran esfuerzo siempre de atender al niño. En una política transversal de atención al niño, en todos los ámbitos, cultural, ambiental, artístico, educativo, entendemos que el desarrollo tiene un eje que se sustenta en ese desarrollo de capacidades de las personas del lugar. ¿No? Es cuando se llama de desarrollo local. Además, se premió a los kioscos escolares saludables. En nivel primaria, segundo lugar, institución educativa 2391. Y en primer lugar, institución educativa 2390. En nivel secundaria, segundo lugar, institución educativa Augusto Salazar Bondi. Y en primer lugar, institución educativa César Vallejo. Luego, se ofreció un gallardete a las escuelas ecoeficientes. Institución educativa número 34 de Chancay. Institución educativa 2391. Institución educativa número 518, señor de los milagros. Institución educativa Jorge Ortiz Dueñas del puerto de Chancay. Institución educativa 21008. Institución educativa Augusto Salazar Bondi. Institución educativa César Vallejo. Institución educativa 2390.